Cual de los dos amantes Dice que no se siente la despedida Dile a quien te lo cuente que es mentira Mentira ingrata de un ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes dándose quejas Y se decían que se querían Y que ni con la muerte se olvidarían Dice que no se siente la despedida Dile a quien te lo cuente que es mentira Mentira ingrata de un ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Cual de los dos amantes sufre más pena El que se va o el que se queda El que se quedan se queda llorando El que se va, se va suspirando No ves que este hombre por tu alma llora No ves que este hombre por tu alma llora No ves que este hombre por tu alma llora